¿Qué tal? Yo soy Gustavo Ortiz, portavoz de Calo IES. El trabajo para apoyar a todos los afectados por la tormenta invernal sigue su curso. Se ha coordinado con agencias locales, estatales y federales la apertura a lo largo del estado de 20 centros de asistencia y recuperación de desastre. Hasta la fecha, 16 mil hogares han recibido más de 19 millones de dólares como asistencia individual. En tanto, Calo IES anunció a través del Programa Estatal de Seguridad de Subvenciones, el cual busca disminuir el índice de violencia, 47.5 millones de dólares disponibles para 285 organizaciones no lucrativas que enfrentan un alto riesgo de sufrir ataques violentos o crímenes de odio. Y a través del Programa Listos California, Calo IES anunció la disponibilidad de subvenciones que superan los 15 millones de dólares para asegurarse que las comunidades estén bien preparadas, sepan cómo responder y recuperarse de un desastre. Y cinco años después del tiroteo masivo registrado en Parkland, Florida, esta semana, Calo IES recordó a los residentes acciones que se deben tomar y las herramientas que existen para prevenir futuras tragedias, todo como un homenaje para todos los sobrevivientes de la violencia con armas de fuego. Todo aquel que conozca a una persona que esté en riesgo, que se pueda convertir en una amenaza o que tenga acceso a armas de fuego, pueden solicitar una orden de restricción temporal contra la violencia con armas de fuego. Para más información visite news.caloies.ca.gov y siga nuestras redes sociales.